Música Ya que esté pelado ya este Lo tenemos que picar Alrededor del mango Para que le penetre el azúcar Si no por dentro estaría este crudo Y no le entre el azúcar Lo enjuagamos bien Y ya este Lo vamos a poner a la lumbre De aquí ya este Lo vamos a poner a la lumbre con agua y azúcar Y al siguiente día Le volvemos a prender al fuego Y le echamos más azúcar Para que ya esté cristalizado Aquí van a poder degustar Una gran variedad Ya que entre ellos existen Los nopales, chayotes, pepinos Los más conocidos son como Los camotes y las calabazas Pero desde que se Formó la feria del dulce Todos los compañeros Nos damos a la tarea De poder experimentar con frutas Participamos aproximadamente Como 40 productores Entre ellos se suman Son varias familias Que de esta nos Mantenemos El dulce cristalizado Ya viene Su servidor está en la tercera generación De dulceros Pero ya tiene mucho tiempo Que se dedican a esto Mi abuelita ya falleció Tenía 99 años A mucha gente no le gusta Este Tan dulce O sea El dulce no le gusta tan dulce Debe estar Este No muy concentrado Y esa es también Una de las claves Que este Pues que la gente lo lleve Lejos de que me paguen Yo me siento Muy halagada Al recibir Una moneda Que ellos me dan Y yo les pregunto Que Que como está Ellos me preguntan Que están muy ricos Yo me siento Más halagada Al recibir Ese Ese pago Que ellos nos dan Y si Estoy orgulloso De ser Un Este Artesano Del dulce cristalizado